C-C-Clear Lyrics Records Las puertas se me encerraron, pile puertas Por eso maduré y hoy tengo la mente abierta No quiero desafinar, me lleven alto la cara Y sé que si usted estuviera suelto A mi nada me faltara ese manso Que ya yo estoy quieto y pienso en mi progreso No me avergüenzo de decirle a nadie que mi país está preso No hablo por hablar, expreso lo que me nace Y solo Dios sabe muy bien la falta que usted me hace Pero tiempo al tiempo la vida es un conjunto Fuera feliz y mami usted todavía estuviera junto Yo no me olvido de mi país, solo estoy un poco quito Y usted sabe que lo llevo, aunque no lo visito Yo sigo en mi spa, ya sabe muy bien por qué Y él y me dice que cuando lo suelten quiere vivir con usted Yo lo apoyo en su decisión, aunque mami le ponga pero Porque soy débil con ella y ni la hermana que más quiero Siempre caminaré con la cabeza en alto Porque aunque usted esté preso, usted es mi papá A mi no me da vergüenza Yo quiero que usted sepa que yo lo quiero, eh Y a mi no me importa lo que nadie piense o lo que se diga de usted Usted es mi papá Las pupilas se me nublan con esto que estoy diciendo Quisiera llegar a casa y allá no en la mesa comiendo Hay un dolor profundo que hace que mi cuerpo estalle Y esa vuelta que usted cogió me hizo quitarme de la calle Y me pongo empeño lo que se para hacer el mejor En lo que a la vida le da la gana de cambiarme de color Mantengo mi esperanza, la fe no la pierdo Aunque tenga que adaptarme y conformarme con recuerdos Yo no puedo pensar claro con tormentos en mi mente Quiero sacarlo de esa cárcel pero me siento impotente Desde su partida no he estado muy contento Y sé que el tema no me dará pa' expresar todo lo que siento Por eso cuando me siento apoyo en la pitoria Y trato de hacer mis papeles y esta obra de mentira Sé que hay un Dios que me mira y sabe lo que quiero Por eso no me desespero y con los brazos abiertos lo espero De esta manera me dejo ver que todavía yo lo quiero Aunque no lo visite Yo lo amo a usted Walei.2 Sin paquete Pasado de suaga Este teme pa' medio litro en la victoria Dubai Ya De verdad que Sé que Estas palabras y estos versos no son suficientes Para usted Porque yo sé que usted se merece más de aire Micael Studio Choco Producio Rolando En el instrumental JA El Pollo Yo Dejaré que el tiempo pase Heli Y hable Al chico urbano Y él me dirá Si algún día estaremos juntos Wow Un saludo Lo que le pido es Mejor Lo que le pido es Un saludo Lo que le pido es dejar Ya